Somos la Universidad Castro Carazo, una universidad en donde están cambiando muchas cosas. Pasamos de la enseñanza tradicional al aprendizaje, acompañando a nuestros estudiantes, que saben qué tan alto van a llegar gracias a su esfuerzo, y a la universidad que los cuida y les ofrece herramientas para alcanzar sus metas. Estas vivencias transforman a nuestra gente en personas de bien, que estudian y se forman de manera integral para el futuro de este país. Somos la Universidad Castro Carazo, formando la mejor gente.